con Canelo. Morel está buscando a Canelo. Dicen que Canelo está evitando a Morel. Ah, perdón. Benavides está buscando a Canelo. Dicen que Canelo está evitando a Benavides. Morel está buscando a Benavides. Teníamos pensado que Benavides también. Y ahora resulta que sale Benavides y dice que quiere a Jaime Munguía. Fíjate qué cosa. Esto es lo que dice David Benavides. No hay ninguna pelea con Morel, pautada. Ya vi que el lunes dijeron supuestamente que yo había acordado esta pelea. Esta es la primera vez que yo veo esto. No estamos peleando con Morel. Todo está saliendo diciendo que nos pusimos de acuerdo. Dan Rafael fue el que puso el tuit. No he visto ningún contrato de esto. No he acordado, no me he puesto de acuerdo con nada. Estoy tratando de hacer las grandes peleas. Y la pelea que queremos ahora, dice Benavides, es Munguía. Él vino a la 168. Creo que va a ser una gran pelea. Dos nombres grandes. Si no lo puedo conseguir, entonces tal vez vaya con Morel. Pero hay muchas noticias falsas. Fake news por ahí. Si no sale de mí, no es oficial. Antes de meternos en lo que dijo Morel, eso es lo que dijo Munguía Jorge Ebro a lo que salió el lunes, que lo estaba diciendo. Está como Munguía, Munguía, Munguía. Está como yo. Hablando de Munguía, lo que dijo Benavides, chico. Lo que dijo Benavides, perdón. Óyeme. Eduardo, mira. Y esto no es una crítica de Dan Rafael. Al final Dan Rafael también es víctima del léxico. Porque yo, la primera vez que tuvimos a Samson y Samson le dijo lo mismo. Yo lo publiqué en el periódico. Y yo dije, pero yo lo publiqué porque yo llamé a la gente de Morel y yo aclaré un poquito las cosas. Y me dijeron, no, no, que hay una carta de intención. Yo lo hemos repetido aquí mil veces. Lo que hay es el deseo escrito y manifiesto de hacer esta pelea. Pero esta pelea ni se ha mencionado, ni se ha comentado, ni se ha discutido de la forma en que lleva un contrato. Dan Rafael habla con Samson. Dan Rafael tenía que haber llamado a PBC y tenía que haber llamado a la gente de Morel. Llama a la gente de Morel y Leon Margules, que es el presidente de Warrior, le dice esta es la pelea que queremos. Punto. Pero eso no significa nada. Es como que de pronto diga Benavides Padre. Yo la pelea que queremos es la pelea con Canelo. Entonces tal da la impresión por lo que tú lees en Dan Rafael que la pelea ya es un hecho y es cierto que la pelea no es un hecho. No es un hecho y sale Benavides diciendo es que no hay pelea ninguna y es que tiene razón Benavides. Tiene razón. Con él no se ha hablado. O sea, imagina que se ha firmado una pelea y el boxeador no sabe, se entera de eso. Tiene razón Benavides. No hay pelea porque la gente sale ya hablando muchas cosas que si Benavides que si se echó para atrás. No, no se echó para atrás de lo que no ha firmado. No puede haberse echado para atrás porque no hay nada. Entiendan esto. Fue como se dice en inglés perdido en la traducción. Lost in translation. No se agarró bien el punto y el punto creció y creció. Fue rebotado por todo el mundo y todo el mundo piensa que hay un acuerdo que ahora los Benavides están renegando del acuerdo. Y no es así. El gran problema y si de algo sirve este error de Dan Rafael es que van a Benavides y Benavides dice si no, si aquí no hay pelea ninguna con Morel nada. Yo quiero pelear con Munguía y ahí es donde viene el problema peor porque la gente piensa dos cosas. Primero, Benavides se está retractando del acuerdo con Morel. Segundo, Benavides le tiene miedo a Morel porque quiere a Munguía. ¿Qué es lo que dice Benavides? Y en parte puede eso es discutible. Eso es discutible. Benavides cree que él va a hacer mucha más plata contra Munguía que contra Morel. Que a Morel todavía no lo conoce nadie. Que a Morel todavía le hacen falta dos o tres peleas antes de llegar a él. Cosa que no parecía lo que decían. Ahí sí estoy de acuerdo con la gente. Hace un tiempo atrás daba la impresión de que no hacían falta ya dos o tres peleas. Que todo se podía dar muy prontamente. Y ahora ¿qué pasa? Claro, hace cinco meses atrás Munguía no estaba en la división. Munguía todavía era, entre comillas, un mediano. Cuando ya Munguía estaba peleando en Cajuguay hace rato. Pero Munguía no estaba oficialmente como parte del grupo. Y yo te dije aquí, Eduardo, Eduardo, ahora que es oficial ya la pelea, porque lo que tuvo la pelea contra es la bienvenida de Munguía a la división. Ya las cosas van a pasar. Con un mediano, por cierto, con un mediano. Con un mediano, pero ya en esta división oficial las cosas van a pasar. Fíjate si las cosas van a pasar, Eduardo, que probablemente a mí no me sorprende que los Benavides, no Samson, no Samson, los Benavides hayan tenido algún tipo de acercamiento con el equipo de Munguía. De hecho, la imagen es famosa que eso es para que lo vea todo el mundo del papá de Benavides llamando Munguía FaceTime después de la pelea. Entonces, la gente ha dicho es un cobarde, no quiere, sí, se ve mal lo que la posición en que Dan Rafael los pone a todos, se ve mal porque parece como si estuviera mintiendo Samson Lecovitz, se ve mal Benavides porque uno dice ven acá. Si el promotor de él, el manager de él está diciendo que hay un acuerdo y ahora este dice que nunca hubo nada que nunca hubo esto, que no lo llamaron, ¿qué está pasando entre Lecovitz y los Benavides? Esa es otra pregunta, la gente la gente se pregunta cosas porque evidentemente no todo debe estar bien en el paraíso. Ahora mismo tiene que haber cierta tirantes entre Samson y los Benavides porque al final esto es lo que ha provocado la publicación de Dan Rafael. Pero lo que más y esto da la medida de lo que ha crecido Morel, lo que más ha provocado crítica es el hecho de que él esté pidiendo a Munguía cuando se acepta universalmente por todos los fanáticos que la pelea segunda mejor hacer sin Canelo sería Morel contra Benavides. E incluso se acepta que boxísticamente podría ser mejor pelea que Canelo-Benavides o Canelo-Morel. Se acepta que boxísticamente podría ser boxísticamente por el estilo de ambos, de Morel y de Benavides. Ahora, queda claro por lo que ha dicho y estamos tratando de hablar con Samson y con el papá de Benavides que le aclaro que los Benavides no han llegado a ningún acuerdo por el tema de Morel. Queda claro que Morel está tirando y vamos a hablar de lo que dijo Morel antes de meternos en UFC. Queda claro también que Morel lo que estaba tirando era para ver si se le da su pelea porque Morel donde más podría ganar ahora mismo con Benavides. Claro. Ahora, vamos a hacer vamos a hacer vamos a tratar de hacer lo más justo posible. cuál pelea no es la mejor cuál pelea vende más Munguía Benavides Morel Benavides cuál pelea vende más dime tú dame tu opinión Bueno, Munguía Benavides hay una cosa que dice el papá para empezar llena la arena Munguía Benavides esto no Morel todavía no está establecido y Munguía lleva años metiendo miles de personas en cada presentación con boxeadores de nivel muy bajo para Munguía de nivel bajísimo para Munguía Munguía Benavides llena la arena en las bellas ahí estamos de acuerdo ahí tienen una razón los Benavides ahí tienen un punto nosotros queremos o sea la gente no tiene idea de cuánto queremos a David Morel es un amigo de la casa es una persona espectacular ya después te diré mi molestia con las supuestas palabras de Morel te lo voy a decir después Morel es un ser humano espectacular un muchacho bueno incapaz de decir lo que dijo pero bueno un muchacho un muchacho noble pero todavía Morel no tiene la base de fanáticos por mucho que aquí en la calle 8 haya 3 o 4 exaltados y digan y esto y lo otro no tiene la base de fanáticos de Jaime Munguía Jaime Munguía se anuncia la pelea mañana con David Benavides y va a ser un buen pay per view y va a ser una tremenda respuesta de público y van a llenar el lugar que ellos quieran llenar porque es así un hombre que es capaz de llenar la plaza de toro en Tijuana con capacidad para 20.000 personas puede llenar aquí con Benavides cualquier arena al menos de la costa del centro oeste de los Estados Unidos eso es una verdad como un templo desde ese punto de vista desde ese punto de vista yo entiendo los Benavides cuando quieren pelear con Munguía por encima de claro espérate ese es el punto de vista económico pero desde el punto de vista buxístico yo no tengo no tengo dudas de que la pelea la gana Benavides yo tengo dudas que Benavides le gana a Morell yo creo que favorito pero tengo dudas que le gane pero yo no tengo duda alguna de que Benavides le gana a Munguía porque Munguía sufrió tanto con Derivancenco que como tú dices es un mediano sufrió tanto con un tipo que Charlo lo mayorió de principio a fin que a mí me cuesta trabajo creer y vuelvo y te repito yo siempre digo el boxeo no es matemática no es porque él lució mal con este va a lucir mal con el otro a lo mejor Munguía va y le da tremenda pela a Benavides quién sabe porque es diferente el reto y es diferente el estilo pero en papel el análisis en papel frío nos tiene que decir que Benavides tiene que ganarle es más fácil para Benavides enfrentar a Munguía que enfrentar a Morell entonces tienes como se dice varios pájaros un tiro tienes el pájaro del boxeo ahí y tienes el pájaro de la economía o sea es desde ese punto de vista muy inteligente la movida de los Benavides ahora donde se ve mal es que tú me has dicho que tú no tienes reparo alguno enfrentar a Morell no tienes reparo que vas a enfrentar a Morell que sabe que esa es una pelea que viene bla 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 que ahora de pronto Munguía aparece una pintura y tú estás dando un patinaje ojo esto no es una crítica sencillamente estamos exponiendo las cosas como están pasando en el boxeo en este momento pero sí sin duda alguna esta publicación de Dan Rafael ha traído una tormentica como digo yo una tormentica que ha expuesto varias cosas que estaban dentro del silencio ha expuesto por ejemplo la falta de comunicación entre Samson y esta gente ha expuesto por ejemplo el hecho de que de pronto ya Morell no es esa figura que ellos querían o como ellos enfrentan y ven la figura de Morell vamos a ver qué pasa pero pero ya de alguna forma lo que se le criticaba lo que ellos le criticaban a Canelo de no enfrentar a los mejores se puede aplicar también a Benavides de no enfrentar a los mejores es la es la transferencia de culpabilidad que hay de un caso al otro por cierto gracias a Dival Cruz gracias por la donación gracias a Dival Cruz gracias a Dival Cruz